¿Qué es la Universidad de Río Cuarto? últimos años latinoamericanos y quiero enfatizar esto, la Universidad es una institución muy antigua, en números redondos tiene más o menos mil años de historia en los países de lo que solemos llamar Occidente y nunca a lo largo de esos mil años de historia se pensó a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera representarse como un derecho universal. Siempre se pensó como lo que siempre fue, una máquina de fabricar elites, elites clericales, elites abogadiles, elites burocráticas, elites profesionales. Ni siquiera les diría en los grandes movimientos de renovación de la vida universitaria que tuvieron lugar durante el siglo XX, menciono dos muy notorios, uno de los cuales además es muy significativo para nosotros. El 18 cordobés y el 68 parisino, que se le parece bastante, como alguna vez señaló Juan Carlos Portantiero, que por cierto escribió uno de los libros más importantes sobre lo que podríamos llamar la dimensión latinoamericanista de la reforma del 18. Ni siquiera esos movimientos tan interesantes de renovación de la vida universitaria y sin duda de democratización de la vida universitaria, después si puedo vuelvo sobre esta palabrita democratización. Se plantearon dejar de pensar la universidad como una institución fuertemente jerárquica, fuertemente exclusiva, fuertemente elitista. Y es significativo que haya sido en América Latina, desde América Latina, en un año muy reciente, tan reciente que todavía no se cumplieron 10, desde el momento en que en la localidad de Cartagena de Indias, en una reunión que yo no me canso de citar porque fue muy importante, en el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del IESAL, que es el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, produjo ese documento final importantísimo, esa declaración final importantísima que empieza diciendo que la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Esa triple caracterización de la universidad es absolutamente revolucionaria y, por cierto, cuando la delegación latinoamericana, que en Cartagena de Indias había podido redactar y votar en el año 2008 esos principios fundamentales, cruzaron el Atlántico el día siguiente, para el 2009, en la Conferencia Mundial de Educación Superior en París, tratar de que estos principios también quedaran plasmaros en la declaración final, en París los recibieron con besos, con abrazos, con gran simpatía, diciéndole que eran gente macanuda, pero le dijeron, ni sueñan que esto va a salir en la declaración de la reunión mundial de educación superior. Aquí en París tenemos claro lo que la universidad es, un negocio. Si usted quiere seguir diciendo esa cosa, los derechos, que son cosas de países tropicales. Bueno, a mí me parece que esa extraordinaria posibilidad que tuvimos en América Latina, de la mano de un conjunto de procesos de democratización muy intensos y muy relevantes, que tuvieron lugar durante los primeros tres lustros del siglo XXI en una parte importante de nuestros países, es una de las conquistas del pensamiento y una de las conquistas de la vida política de nuestras sociedades a las que no tenemos que renunciar. A mí me parece que los primeros tres lustros de la primera década y media del siglo XXI en toda América Latina constituye un periodo muy rico, muy interesante, sobre el que tenemos que seguir pensando. Es evidente que asistimos a un punto de bisagra, a un cambio de ciclo político, a un cambio de época. Pero me parece que las cosas que pudimos pensar durante esos tres lustros son muy importantes y señalan un capítulo con una fuerte potencialidad y capacidad muy enriquecedora del pensamiento político acerca de la cuestión que desde los años 80 para acá viene presidiendo la vida colectiva de nuestros pueblos, que es la cuestión de la democracia. La democracia fue pensada de muchos modos de los 80 para acá. Para decirlo muy rápido, yo anotaría, pensando solamente en la Argentina, que es lo que conocemos más y lo que nos importa más, yo diría que de los 80 para acá la democracia fue pensada de cinco modos sucesivos. Primero, la democracia fue pensada por los militares golpistas del 76, que hablaron mucho de democracia. Y no hablaron mal de la democracia, aunque tuvieron sobre la democracia una concepción que evidentemente no es la nuestra. Pero hay que releer hoy, y hoy gracias a la Internet es muy fácil hacerlo, los discursos de Jorge Videla, que hablaban machaconamente sobre la democracia, a la que entendían como un orden que contraponían a tres cosas, la anarquía, el populismo y la corrupción. Y hay que preguntarse si ha desaparecido de las representaciones de la derecha autoritaria que vuelve a gobernar la Argentina una cierta idea de la democracia, que es una palabra que usan poco, pero que cuando usan la piensan como antónimo de populismo, de anarquía y de corrupción. En los 80 de la transición a la democracia, la democracia fue pensada más bien como una utopía, como una esperanza al final de un camino que había que recorrer y como una utopía que estaba signada sobre todo por un trazo, por un rasgo fundamental, por un valor fundamental que era el valor de la libertad. Libertad que desde los años 80 hasta el final del siglo, diría yo, pensamos sobre todo en dos modulaciones diferentes y complementarias. Pensamos en lo que los teóricos políticos suelen llamar la libertad negativa o liberal, es decir, la libertad de los individuos de no verse avasallados por los poderes que pueden asfixiarla, que pueden sofocarla, entre ellos, no exclusivamente, pero en primer lugar el poder potencialmente autoritario del Estado. Y es muy importante lo que decía Rocío, es tremendo que tengamos que volver a preguntarnos en la Argentina por la vigencia de las libertades liberales más elementales. Es inaceptable que en la Argentina tengamos que volver a decir que expresar libremente las ideas o las protestas en la calle, sin ser perseguido a los palazos, es un derecho fundamental. Me parece que estamos en un punto extraordinariamente grave, en que las libertades más elementales del liberalismo político más convencional vuelven a estar en cuestión y tenemos que defenderlas como las defendíamos en los años 80, cuando salíamos de una dictadura muy atroz. Y la otra idea de libertad es una idea de libertad que algunos teóricos políticos llaman positiva, no la libertad de el Estado que nos puede asfixiar, sino la libertad para. ¿Para qué? Para participar en los espacios públicos y colectivamente construir nuestro propio destino, nuestro propio futuro. Me parece que la idea de libertad que en los años de la transición y de la post-transición democrática pudimos pensar en la Argentina oscilaba entre esas dos ideas. La idea liberal de una libertad como protección de un conjunto de garantías mínimas y la idea de libertad como posibilidad de actuar en el espacio público. Me parece que este año, en este siglo incorporamos una tercera idea de libertad sobre la que vuelvo en un momento. Pero digo, en los 90, me parece que la idea de democracia asumió un tercer valor. No ya entonces la democracia como orden, no ya la democracia como utopía, sino la democracia como rutina. Durante los años 90, la idea de democracia seguía presidiendo una parte importante de nuestras discusiones teóricas políticas, pero ya era una idea mucho más desangelada que en los 80 de la transición. No le pedíamos tantas cosas a la democracia. Nos habíamos acostumbrado a que la democracia era la vigencia de un sistema de reglas de juego que en principio nos garantizaba que no se violaran nuestros derechos humanos más elementales, que en principio nos garantizaba que hubiera elecciones cada dos años, que en principio nos garantizaba un conjunto de cosas que no eran pocas, aunque ciertamente eran bastante menos entusiasmantes. Y esa pérdida de entusiasmo es uno de los rasgos que caracteriza la vida política democrática en la Argentina de los 90. Hasta que todo eso estalla por los aires, al final del primer año de este milenio, cuando aparece una cuarta idea sobre la democracia, que yo llamaría la democracia como espasmo, como espasmo participativo. La democracia como un espasmo muy intenso en que por un momento, un momento que no duró mucho más que unos pocos meses, pudimos tener la bastante agradable sensación de que volvíamos a tener nuestro destino colectivo entre las manos. Y se hicieron asambleas, y se hicieron reuniones en las plazas, en los parques, en las facultades, en las capillas, en los clubes, en las fábricas recuperadas. Los espasmos son siempre intensos, son siempre entusiasmantes y son siempre breves. Y este también lo fue, y sobre este espasmo de fin del 2001, comienzos del 2002, creo que todavía tenemos muchas cosas que pensar. Creo que la ciencia política argentina tiene una deuda con la interpretación del 2001, que ha pensado muy mal, oscilando entre un entusiasmo francamente ingenuo a esta altura del campeonato, aunque ya entonces se podía advertir la ingenuidad de suponer que estábamos por tocar el cielo de la autonomía con las manos, el cielo del socialismo con no sé qué. Y al mismo tiempo, un temor francamente conservador o reaccionario, que también animó buena parte de las discusiones que tuvimos en ese momento. Como sea, la democracia como orden, la democracia como utopía, la democracia como rutina, la democracia como espasmo, y después de eso, un ciclo muy interesante, sin duda, de la vida política argentina y latinoamericana, en que me parece que pudimos incorporar a nuestras representaciones sobre la democracia dos cosas sobre las que hablaron de distintos modos los compañeros de la mesa anterior. Por un lado, una idea sobre la libertad que ya no era solamente, aunque era también, la idea de la libertad negativa o liberal, que nunca estuvo tan preservada en la Argentina como durante los años de la experiencia a la que estoy aludiendo. No fue ningún gobierno de los que se dio a sí mismo el nombre de liberal en la Argentina el que se animó a eliminar la figura de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la más irrestricta libertad de prensa que haya conocido este país en 200 años de historia. No fue ninguno de los gobiernos que se llamó a sí mismo liberal el que se animó a decirle a las fuerzas de seguridad de la nación que preservara el orden en los actos públicos de protesta sin llevar pistolas en sus cartucheras. Nunca las libertades liberales estuvieron tan garantizadas en este país como durante el año del gobierno de los populistas feos, sucios y malos contra los que los otros levantaban las banderas de la república y de la libertad. Pero no se agotaba en eso la idea de libertad que durante esos años conocimos porque apareció otra idea que a mí me parece muy interesante recuperar y que Pablo presentaba con un nombre que es un nombre muy importante el nombre de soberanía. Es la idea de libertad que parte de entender que ningún individuo, ningún ciudadano puede ser libre en un país que no es libre. A esa idea de libertad que piensa la libertad como cosa pública y no solamente como cosa individual los historiadores de las ideas la llaman y a mí me gusta mucho llamarla de esta manera idea republicana de la libertad. No regalemos, por favor, a la manga de conservadores que se han apropiado de la idea de república en este país una palabra tan preciosa de nuestros lenguajes políticos. República quiere decir cosa pública, bien común, bienestar general, cosa de todos, patrimonio compartido. ¿Cómo los tipos que más han amenazado y destruido a lo largo de la historia argentina, el bien común, el patrimonio colectivo, el bienestar general, pueden pretenderse en ellos los republicanos y encima levantarnos el dedito y decir que nosotros no somos republicanos porque somos populistas? A mí me parece que la idea de libertad como cosa pública, la idea de libertad republicana es una de las conquistas interesantes de estos años iniciales del siglo XXI en la Argentina y en América Latina. A esa idea de libertad republicana la pienso como un perfecto sinónimo de lo que en nuestro lenguaje corriente solemos llamar soberanía y supone un modo diferente de pensar el Estado, que tiene todo que ver también con lo que decían los compañeros y que tiene todo que ver con lo que decía aquella declaración de Cartagena de Indias del año 2008, que decía que porque la universidad era un bien público y social, era una responsabilidad de los Estados. Cuando pensamos que la principal amenaza para la libertad es el Estado, ponemos al Estado del lado de las cosas malas de la vida. Cuando pensamos la libertad como cosa pública, ponemos al Estado como el necesario garante de esa libertad. Y lo que no le perdonamos al gobierno de este Estado que tenemos es que abandone su tarea de preservar la libertad colectiva, la libertad republicana, la soberanía nacional, abandonando los grandes proyectos científicos y tecnológicos que lo garantizaban, abandonando un rol protagónico frente a los organismos financieros internacionales, abandonando, en fin, su tarea de preservar en lugar de atacar la libertad del pueblo. La segunda idea que me parece que estos primeros años del siglo XXI no permiten pensar y que constituyen un desafío para la teoría social y política que estudiamos en nuestras universidades, pensar mejor que lo que lo hemos hecho, es la idea de derecho. Me parece que durante estos años pensamos la democracia, yo diría durante estos años pensamos no tanto la democracia, ni como orden, ni como utopía, ni como rutina, ni como espasmo, pensamos más bien, diría yo, en la democratización como un proceso de ampliación, profundización, universalización de derechos. Es decir, como fue dicho también en la mesa anterior, de transformación de un conjunto de posibilidades vitales que nos habíamos acostumbrado a naturalizar, como siendo privilegios o prerrogativas de algunos, en derechos que son o que tienen que poder ser de todos, que nos escandaliza que no sean de todos. La idea de derechos plantea un desafío interesantísimo para el pensamiento sobre la política, para la teoría política, para la filosofía política, entre otras cosas porque su propio estatuto es muy equívoco. A diferencia de muchas de las categorías que tenemos en teoría política para hablar de las cosas, que son categorías de un carácter más o menos descriptivo, la categoría de derechos es una categoría ciertamente no descriptiva. Quiero decir, nadie que de hecho tiene un derecho anda diciendo que lo tiene. Nadie que de hecho puede comer dos veces por día anda dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo derecho a comer dos veces por día. Porque de hecho tiene derecho a comer dos veces por día. Nadie que de hecho puede elegir a sus representantes anda levantando el dedo índice diciendo yo tengo derecho a elegir a mis representantes porque de hecho tiene derecho a elegir a sus representantes. Lo interesante que pasa con la palabra derecho es que decimos que los tenemos cuando no los tenemos. Es el que no tiene derecho a elegir a sus representantes, a comer dos veces por día o a ir a la universidad, el que lleno de una santa indignación dice, yo tengo derecho a eso a lo que, de hecho, no tiene derecho. Y cuando nosotros le decimos, no, ¿sabés qué? No tenés ese derecho, me gustaría que lo tuvieras, pero de hecho no lo tenés. Su respuesta es, está bien, te acepto. De hecho, no tengo ese derecho, pero debería tenerlo. Es un escándalo que no lo tenga. La idea de derecho, quiero decir, y esto me importa subrayarlo, es inseparable de la idea de escándalo. Y yo no sé si durante los primeros 15 años del siglo XXI en la Argentina fuimos todos los capaces que debimos haber sido de garantizar la vigencia efectiva y de hecho de una cantidad de derechos para una cantidad de conciudadanos. Pero sí sé que la Argentina mejoró mucho en su capacidad de escándalo frente a la circunstancia de que algunos derechos no lo son de hecho para todos. Y ese escándalo no podemos abandonarlo. No podemos aceptar que se diga livianamente, ¿cómo? Tantas universidades, qué locura es esto, yo qué sé qué. ¿A quién se le ocurrió? El actual presidente de la nación asumió la presidencia hace cosas de un año y medio, dando un discurso frente a las cámaras, en las que no pronunció una sola vez. Es cierto que no fue un discurso largo, pero en ese discurso que no fue largo, no pronunció ni una sola vez la palabra derechos. Y eso es inquietante. No digo que había que pronunciarla todas las veces que solíamos pronunciarla en los años anteriores un tanto machaconamente, pero lo cierto es que de una retórica fuertemente insistente en la cuestión de los derechos y en la responsabilidad del Estado en la garantía de esos derechos, pasamos a un discurso de asunción de la presidencia de la República en la que no se pronuncia una sola vez la palabra derechos. ¿Y saben por qué? Porque el actual presidente de la República Argentina no cree que los sujetos tengan derechos, no cree que la universidad sea un derecho, le molesta que haya una ley de la nación que diga hoy, por suerte, y no me tienen que explicar que la reforma puigrosa salió más o menos, que la redacción es horrible, lo sé, estoy de acuerdo, y Adriana también lo sabe. Le salió mal, le salió mal, tiene un todo tipo de problemas. Pero ¿saben qué? Aún así yo la banco. Me parece que está muy bien que una ley de la nación diga hoy que la universidad es un derecho. La podríamos haber hecho un poquito más prolija, salió desprolija, pero tenemos una ley que hoy dice en la Argentina que la universidad es un derecho universal y es muy importante, es muy importante que se digan esas cosas. La idea de derecho es una idea muy compleja de la teoría política, es una idea muy importante de la teoría política, que plantea un conjunto de problemas. Uno es el que acabo de decir, su propio estatuto, en ese lugar equívoco entre el mundo de los hechos y el mundo del derecho, entre el mundo del ser y el del deber ser, que nos plantea la pregunta de qué hacemos con nuestro escándalo en la política. Las ciencias sociales tienden a no llevarse bien con el escándalo. Las ciencias sociales creen que son más científicas cuando pueden describir correctamente el mundo, pero ¿saben qué? No nos sirve que describamos solamente el mundo. Tenemos que preguntarnos qué hacemos teóricamente, científicamente, filosóficamente, con nuestro escándalo por el mundo. Porque el otro es muy fácil. ¿Saben qué? Como dice por ahí Jacques Rancière, no me demuestren más la desigualdad entre los hombres. ¿De verdad necesitamos que los sociólogos nos sigan diciendo que los chicos que vienen a la universidad tienen papás que tienen niveles de ingresos muy diferentes? ¿Se creen en serio que no lo sabemos? ¿Se creen en serio que no sabemos que los capitales culturales de los chicos, hijos de la burguesía y los chicos de hijos? Ya lo sabemos eso. Entonces, hagamos algo más interesante. Tratemos de encontrar los puntos en los que se verifica la igualdad entre los hombres y no nos limitemos a constatar cómplicemente la desigualdad entre los hombres. Porque eso ya lo sabemos y porque eso ya es evidente. Pero ¿saben qué? Por debajo de esa desigualdad, por detrás de esa desigualdad, a pesar de esa desigualdad, sigue siendo cierto lo que se dijo por primera vez hace 230 años en un país llamado Francia y todavía no hemos terminado de entender muy bien. Y todavía no hemos terminado de convencernos muy bien. Y todavía no hemos terminado de adecuar a esta verdad profunda nuestras prácticas pedagógicas y nuestras políticas institucionales. Que todos los hombres somos iguales. Hay una cosa que repito siempre y que seguramente ya dije en Trío IV. La voy a decir una vez más. Jacques Rancière, que es un gran teórico de la igualdad, toma en préstamo para pensar el problema de la igualdad una cosa muy bonita que dice por ahí un político francés del siglo XIX llamado Louis-Auguste Blanqui. Blanqui era un muchacho levemente revoltoso, héroe de las grandes revoluciones francesas del siglo XIX. Protagonista fundamental de la del XXX, referente fundamental de la del XXXIII, ídolo de la del XXXI. que pasó la mayor parte de su vida preso. Es el Mandela del siglo XIX, es el Gramsci del siglo XIX, Blanqui. Se pasó la mayor parte de su vida preso. En una pequeña celda que tenía una pequeña ventanita que miraba al cielo. Es decir, Blanqui se pasó la mayor parte de la vida mirando al cielo. Sobre todo cuando el cielo se ponía más interesante que era de noche. Al Blanqui le fascinaba mucho el espectáculo del cielo estrellado, las estrellas. Y escribió sobre las estrellas un libro increíble, extraordinario, llamado La eternidad a través de los astros. La eternidad por los astros. Un libro muy influyente aquí en la Argentina, por ejemplo, sobre Borges, sobre Bío y Casares, que eran dos señores conservadores, como es notorio, pero no tontos, y que sabían que a ese izquierdista francés había que leerlo. Y fue muy influyente, muy influyente Blanqui. Sobre Borges, muy influyente. Sobre Bío y ni les cuento. Una querida colega uruguaya, extraordinaria, Lisa Bloch de Beer, una gran crítica literaria, ha estudiado con mucha precisión la influencia de Blanqui sobre la literatura rioplatense. Bueno, lo cierto es que Blanqui dice una cosa que Rancière cita y que a mí me parece preciosa y muy importante para pensar, y muy importante para tener en cuenta nuestras prácticas pedagógicas y nuestras prácticas institucionales. Dice Rancière que dice Blanqui que desde hace miles y miles de años todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos sospechando que hay un mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años todos los hombres, ricos y pobres, varones y mujeres, letrados e iletrados, venimos tratando de descifrar ese mensaje escondido en el paisaje misterioso del cielo estrellado. Y que desde hace miles y miles de años todos los hombres, ricos y pobres, varones y mujeres, letrados e iletrados, venimos fracasando por igual, todos exactamente igual en nuestro empeño por descifrar el mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado. frente a esa radical igualdad, frente a esa conmovedora impotencia común, frente a esa extraordinaria ignorancia que nos iguala. El tema de Ranciere, bien vista las cosas, es la ignorancia que nos iguala mucho más que el saber que circunstancialmente nos diferencia. Me quieren decir qué importancia tiene que algunos de nuestros estudiantes nos lleguen lidiando un poco mejor con las reglas de acentuación o lidiando un poco mejor con la regla de tres compuestas, si esas son cosas que les podemos enseñar, si solo creemos en ellos y si solo no creemos que nosotros estamos para enseñarle lo que nos corresponde enseñar en los contenidos mínimos de nuestro programa porque las otras cosas se las debió haber enseñado alguien antes que nosotros. La universidad no viene después del sistema educativo. La universidad forma parte del sistema educativo y lo que no le enseñamos a nuestros estudiantes en la escuela secundaria, ¿saben quiénes no se los enseñamos? Nosotros no se los enseñamos. No solamente porque muchos de nosotros, además de ser profesores secundarios, somos profesores de las escuelas secundarias, sino porque en nuestro país las universidades públicas forman el 50% de los profesores de las escuelas secundarias del país. ¿Me quieren decir con qué cara después entramos a las salas de profesores de nuestras universidades públicas con los ojos en blanco diciendo yo con estos chicos como me vienen no puedo trabajar? ¿Cómo no podés trabajar? Si lo que no le enseñamos en la escuela secundaria nosotros no se lo enseñamos. Y si lo único que tenemos que hacer ahora es enseñárselos si pueden entenderlo, si son tan inteligentes como vos para entenderlo. La metáfora del cielo estrellado es muy poética, es muy linda, pero saquemos del cielo estrellado. El cielo estrellado es la metáfora de cualquier texto. El cielo estrellado es un texto. ¿Por qué? ¿Qué es un texto? Un texto es una superficie de un color con manchitas de otro. Y no hay nadie, nadie, preparado para leer un texto mejor que otro. No hay nadie, nadie puede leer, nadie tiene más instrumentos para leer el cielo que otro. Frente a la novena sinfonía de Beethoven, todos somos iguales. Frente a Hamlet, todos somos iguales y no tiene ninguna importancia que alguno de nosotros pueda haber leído 20 o 30 libros sobre Hamlet y otro no. Todos somos iguales frente a Hamlet. y les voy a decir más. Frente a Murmis y Portantiero, frente a Política y Sociedad en una época de transición de Gino Germani y frente al más prosaico de los manuales que ustedes hayan leído en esta universidad, también todos los hombres somos iguales. Frente a todo texto, frente al lenguaje, todos los hombres somos iguales. Frente al lenguaje que leemos, frente al lenguaje que escuchamos y frente al lenguaje que hablamos. Hay veces que un estudiante de esos que a veces llamamos y yo no soporto más esto, que los llamemos de primera generación de universitarios. ¿Por qué decimos tantas veces primera generación de universitarios? Si lo decimos porque estamos orgullosos de un conjunto de políticas públicas que llevamos adelante en los últimos años que permitieron que muchos estudiantes de primera generación ponéle. Pero yo digo en serio, ya basta. Basta de decirnos todo el tiempo que son la primera generación porque empiezo a sospechar que lo decimos, porque creemos que no son iguales. Y por eso también guarda con que no son sinónimos la idea de derecho y la idea de inclusión. ¿Ambas están bien? Sí. ¿Ambas están del lado de las cosas buenas de la vida? Sí. ¿Ambas son sinónimos? No. La palabra derecho presupone la igualdad entre los hombres y entre sus inteligencias y entre sus capacidades y entre sus talentos. Todos los hombres tienen derecho a la universidad porque todos son igual de inteligentes para aprovecharla. En cambio, la idea de inclusión presupone la desigualdad entre los hombres. Algunos quedaron afuera y tenemos que meterlos adentro. ¿Está mal esto? No, no está mal. ¿Cómo va a estar mal? Nos emociona cuando ocurre. Pero guarda con suponer que podemos garantizar la inclusión efectiva de los que están afuera sin un horizonte de derechos y de igualdad porque entonces podemos llegar a escuchar como a veces nos ha tocado escuchar a queridos compañeros que dicen y bueno no estamos en la mejor universidad pero ¿sabés qué emocionante que es que vengan tantos chicos pobres? Yo digo no, no y no. No le faltemos el respeto a los chicos pobres porque son pobres tenemos que darles la mejor universidad porque son igual de inteligentes que los ricos tenemos que darles la mejor universidad no es verdad que haya que elegir entre la cantidad y la calidad no es verdad que haya que elegir entre una universidad de excelencia y una universidad para muchos si pensamos en la universidad como un derecho la universidad solo es buena si es buena para todos es mentira que una universidad que recibe a 100 y que saca 7 graduados excelentes y ojalá estos números fueran una metáfora es una excelente universidad es una mala universidad y la única razón que nos autoriza a suponer que entre la calidad y la cantidad hay una tensión es el prejuicio perfectamente torpe perfectamente reaccionario y absolutamente inaceptable de que los más no pueden hacer en el mismo nivel de calidad lo mismo que los menos y los más pueden hacer si solo creemos en ellos si solo les explicamos si solo no suponemos que otro se lo tuvo que explicar antes igual de bien lo mismo que los menos ¿no? me parece que no tenemos que abandonar apabullados como estamos en estos días argentinos por un discurso reaccionario torpe simplón descriptivista del que a veces son cómplices algunos compañeros bienintencionados que nos sugieren que no hay que andar engañando a la gente hay un libro precioso de Ranciere precioso que se llama El filósofo y sus pobres donde Ranciere se pelea a dos puntas con sus dos grandes enemigos de toda la vida uno es Platón el otro es Gurdier Platón como ustedes saben decía que los hombres eran distintos porque tenían almas distintas los filósofos tenían almas de filósofo los guerreros tenían almas de guerrero los zapateros tenían almas de zapatero por lo tanto filósofo a tu filosofía guerrero a las armas zapatero a tus zapatos no hay frase más reaccionaria que la frase zapatero a tus zapatos porque resulta que los zapateros a lo mejor quieren ir a la universidad a Bourdieu esto último no le parece mal Bourdieu es una persona progresista es una persona de izquierda tiene el póster de Marx en la casa pero es un sociólogo que sabe hacer las cuentas que sabe hacer tablas estadísticas y que ha comprobado empíricamente que los hijos de los filósofos tienen un 93.27% de probabilidad de convertirse en universitarios y que los hijos de los zapateros tienen un 3.48% de posibilidades de convertirse en universitarios y que por eso no sin lamentarlo y sin apelar a las almas distintas de los hombres no deja de decir a su modo también Zapatero no te frustres Zapatero no te quiero mentir Zapatero no te quiero contar un relato Zapatero no quiero incurrir en una impostura Zapatero ¿sabes qué? de hecho Zapatero no tenés un derecho a la universidad así que anda a tus zapatos porque no te quiero macanear los compañeros que bienintencionadamente nos dicen no le mientas a este pibe si no puede si no tiene el capital cultural si no le explicaron la regla de tres compuestas en la escuela secundaria en que se la habían explicado no le digas que tiene el derecho que después yo que sé leer estadísticas te digo que de verdad de hecho no tiene esos compañeros terminan resignadamente aceptando el orden de cosas que hoy más que nunca tenemos obligación de combatir me parece que tenemos que insistir machaconamente frente a una retórica oficial que no pronuncia la palabra derecho nunca no se les cae nunca nunca se les cae la palabra derecho porque no creen en ella porque íntimamente están convencidos de que el mundo debe ser como es de que el presente miserable que tenemos es la única forma posible de futuro que tenemos entonces me parece que más que nunca frente a ese discurso tenemos que insistir en la retórica no evidente en la retórica militante en la retórica escandalizada en la retórica que reclama después de nosotros actitudes a la altura de esa retórica y tenemos que tener esas actitudes después hoy en la mesa anterior algunos de los compañeros decían una cosa que para mí es muy importante hoy vuelve a haber en la Argentina un discurso neoliberal jerárquico meritocrático carrierista etcétera atención ese discurso fue muy fuerte en los años 90 del neoliberalismo menemista y se hizo carne en nuestra carne en las universidades públicas argentinas y no desapareció durante los 15 primeros años del siglo XXI de nuestras universidades en que nos cansamos de pelearnos con nuestros colegas en el interior mismo de nuestras universidades no fueron los impulsos más democráticos y los impulsos más inspirados en la creencia en los derechos de los ciudadanos en los derechos de los jóvenes y en los derechos de los estudiantes los que presidieron por regla general las prácticas pedagógicas de la enorme mayoría de los colegas en las universidades públicas durante los años en los que afuera de las universidades sí había un discurso fuertemente sostenido sobre la retórica de los derechos eso es un problema eso nos plantea y por eso no dejemos de oír no nos engañemos a nosotros mismos y no dejemos de oír el resoplido de alivio que atronadoramente escuchamos hoy en nuestras universidades públicas argentinas donde más de cuatro dicen bueno por fin por fin se acabó esta pesadilla por fin se acabó esta cosa de que todos los días estos hinchas pelotas no te vayan diciendo que estos pibes son sujetos de derechos si no son sujetos de derechos si nunca fueron sujetos de derechos por fin se acabó esta pesadilla de que el decano me dijera que hiciera las redes interuniversitarias con otras universidades latinoamericanas si Roma es mucho más lindo que Lima si siempre supimos que Roma era mucho más lindo que Lima por fin voy a poder irme a Roma y no a Lima hay un resoplido de alivio en muchos colegas que son nuestros compañeros de banco de las universidades públicas argentinas porque por fin el mundo vuelve a estar sobre sus pies porque por fin se acabó esta locura como dijo el presidente neoliberal que tenemos porque por fin nos dejamos de decirle todo el tiempo que los pibes que tenemos frente a nosotros son sujetos de derechos y que si esos pibes no entienden no es un problema que tengan esos pibes es un problema que tenemos nosotros hoy está claro en la retórica oficial que si los pibes no nos entienden es un problema que tienen los pibes y que nos tenemos que dejar de macanas con que esos pibes estén en la universidad y más de cuatro colegas que nunca se tomaron en serio la retórica de los derechos respiran aliviados lo hayan votado al Ketejedi o no además lo votaron entonces me parece que tenemos que pensar el grave desafío que tenemos para seguir insistiendo más que nunca en la retórica de unos derechos que no podemos permitir que abandonen la escena que salgan de la discusión política en la Argentina en nombre de la naturalización de las leyes del mercado como las únicas leyes posibles de organización de la vida social o en el mejor de los casos de la resignada descripción de cómo son las cosas en nombre incluso a veces de un marxismo presuntamente serio yo soy un buen marxista no ando engañando a la gente no, ¿sabes qué? no es engañar a la gente es saber si estás dispuesto o no a levantarte todos los días a militar por la igualdad entre los pibes por la igualdad entre los hombres y no a conformarte con la evidencia facilísima de la constatación de su desigualdad estos son me parece algunos de los problemas que plantea la idea de derecho a la filosofía política no los únicos hay uno que ni tomé y sobre el que digo apenas una palabra porque a mí me parece muy importante que es el de la pregunta por el sujeto de ese derecho allí también tenemos una acción importante y algo fue dicho en la mesa anterior que querría recuperar el sujeto de algunos derechos que hemos podido pensar en los últimos años en la Argentina de algunas cosas de algunos bienes públicos que en los últimos años en la Argentina hemos podido pensar como derechos digo tres la comunicación la salud y la educación y no digo en absoluto que nos haya ido bien en garantizar vuelvo a decirlo esto la vigencia efectiva de estos derechos con uno de los tres que dije no fue muy mal quizás con los tres de los tres que dije para no ser excesivamente optimista pero lo que quiero decir es la posibilidad conceptual teórica política de pensar la salud la comunicación o la educación como un derecho nos obliga a preguntarnos por el sujeto de esos derechos y esos derechos tienen una peculiaridad que a mí me resulta muy interesante que es que su sujeto es al mismo tiempo un sujeto individual y colectivo el derecho a la universidad es al mismo tiempo un derecho de los individuos y un derecho del pueblo y me parece que es importante no perder de vista esto último que no es pura retórica yo esto se lo escuché muchas veces a un querido amigo al que respeto mucho con el que charlamos muchas horas que fue rector de la universidad nacional de misiones y después fue secretario de políticas universitarias y por el que tengo un gran cariño Aldo Caballero con el que hemos charlado mucho sobre estas cuestiones y Luigi que así le decíamos Caballero en todos sus discursos cuando era secretario siempre decía lo mismo decía la universidad es un derecho de los individuos y del pueblo y yo le escuchaba y digo esto es medio una consigna y lo escuché por segunda y digo esto es medio una consigna y lo escuché por tercera y digo esto es medio una consigna y de tanto machacar Luigi creo que entendí lo que quería decir que es que no podemos pensar liberalmente el derecho a la universidad como un derecho de cada uno de los individuos que toca sus puertas para realizar en la universidad un destino universitario por supuesto que esos individuos son titulares de ese derecho y tenemos que garantizárselo pero tenemos que pensar también que el pueblo que con sus impuestos sostiene la universidad tiene derecho a que los resultados del esfuerzo que esa universidad realiza tenga algo que ver con sus necesidades con sus prioridades con sus exigencias en los distintos planos en los que se desarrolla la actividad de la universidad en la mesa anterior fueron señalados dos o tres tres en realidad porque la compañera Rocío decía alguna cosa y Pablo también sobre el comienzo sobre las tareas de extensión tradicionalmente se distingue en la universidad tres funciones la de formación o docencia la de investigación y la de extensión en relación con las tres tenemos que pensar el problema de ese sujeto colectivo que es el pueblo como titular del derecho a la universidad decir que el pueblo tiene un derecho a la universidad quiere decir que la universidad que ese pueblo sostiene tiene que proveerle los profesionales los técnicos los científicos los académicos que ese pueblo necesita apareció en la mesa anterior la palabra pertinencia por supuesto que esto es fácil de decir y dificilísimo de pensar mejor porque supónganse que tuviéramos la fórmula mágica para saber cuántos ingenieros en puentes necesita este país en los próximos 15 años y no tenemos esa fórmula entre otras cosas porque saber eso requiere saber cuál es el proyecto político económico que va a presidir los destinos de este país en los próximos 15 años pero me quieren decir quién puede encontrar la fórmula para saber cuántos críticos literarios cuántos directores de teatro cuántos poetas o cuántos filósofos de filosofía medieval necesita este país en los próximos 15 años es difícil saber eso y quizás la palabra necesitar no es la más feliz en este contexto pero en todo caso el país que sostiene con sus impuestos el sistema universitario tiene el derecho a que ese sistema universitario le provea los profesionales los técnicos los científicos los académicos del más alto nivel que necesita en segundo lugar el pueblo que con sus impuestos sostiene la universidad tiene el derecho a que los resultados del trabajo investigativo que se realiza en esa universidad que es mucho que es muy importante que es muy costoso en la universidad investigamos cosas muy importantes sabemos cosas muy importantes descubrimos cosas muy importantes que le salen mucha plata al pueblo argentino ¿cómo puede ser que los resultados de esas investigaciones después circulen en una lengua que no es la que habla el pueblo que con sus impuestos paga nuestros salarios de investigadores porque los artículos referateados en inglés dan más puntos en el ridículum vitae ¿cómo puede ser que los... y no digo que no juguemos el juego del currículum vitae todos jugamos juegos más o menos absurdos en nuestras vidas y yo no soy ejemplo de nada todos tenemos nuestro currículum vitae al día y está bien los abstracts la keyword la very important social review de no sé qué está bien dale manda los artículos a la very important pero después aprende a hablar también otro lenguaje que contra lo que creen algunos colegas no es más fácil sino mucho más difícil porque no hay lenguaje más fácil que el lenguaje de los papers hay que saber cuatro trucos hay que comprar un manualcito así de Humberto Eco y sabes escribir un paper hay que saber cuál es la diferencia entre ibid id kufru op sit pup la verdad escribir un paper es facilísimo y los únicos que fingen no saberlo son los que se pasan al día escribiendo paper que son horribles que no sirven para nada y que son sistemáticamente aprobados en la very important social review de no sé qué porque se publica cualquier tipo de taradeces ahora es mucho más difícil estar a la altura retórica política y moral de intervenir adecuadamente en los grandes debates colectivos en un lenguaje que el pueblo pueda entender que al pueblo le interese con el que el pueblo pueda interlocutar que el pueblo pueda discutir que escribir esas perfectas tonterías en chino mandarín o en la lengua que reclamen nuestras carreritas académicas y en tercer lugar es necesario revisar el viejo concepto de extensionismo y alguno de los compañeros lo decía me parece que Rocío que decía la universidad va al barrio el barrio va a la universidad me parece preciosa esa metáfora me parece muy importante la idea de extensión que hoy está fuertemente severamente cuestionada en el lenguaje con el que hablamos en nuestras universidades es por supuesto una palabra preciosa es una palabra por la que todos tenemos la mayor consideración yo sería el último en el ironizar sobre la gran tradición extensionista argentina que es muy relevante pero admitamos que no deja de haber un tufillo filantrópico bien intencionado en la idea de que la universidad se extiende amablemente saliendo de sí para entregar los saberes que el pueblo presuntamente necesita a ese pueblo que presuntamente está allá afuera esperándola más interesante me parece a mí que la idea de extensión lo que mi querido amigo Diego Tatian viene llamando hace bastante tiempo intención pero intención con S no intención con C es decir no sacar las tensiones de la universidad del mundo sino meter en la universidad las tensiones del mundo cuando decimos que queremos una universidad de puertas abiertas no hay que entender esa metáfora en el sentido de puertas abiertas hacia afuera que nos dejen salir hay que entender esa metáfora en el sentido de puertas abiertas hacia adentro que dejen al mundo entrar y no hay que andar ahí gritando autonomía 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 un poco locamente porque nada de nuestra autonomía se pierde si tenemos condiciones de un mejor diálogo con los actores sociales políticos culturales del territorio en el que desarrollamos nuestro trabajo si podemos por ejemplo hacer la experiencia interesantísima que algunas universidades públicas argentinas estamos haciendo de tener conversando sobre la universidad adentro de la universidad a consejos sociales asesores integrados por los representantes de las organizaciones sociales políticas culturales deportivas religiosas de los territorios donde desarrollamos nuestra tarea que vienen a hablar adentro de la universidad no sobre la política de extensión de la universidad sino sobre su política académica sobre su política investigativa la universidad tiene que abrir sus puertas para dejarse invadir por la vida política de sus territorios y me parece que ese es otro modo de reconocer al pueblo como el sujeto del derecho a la universidad que decimos que tiene entonces resumo diciendo me parece que esa declaración fundamental que yo no me canso de citar y que me parece que hoy hay que citar más que nunca sobre todo porque estamos en víspera de la próxima conferencia regional de educación superior que va a tener lugar el año que viene 2018 en Córdoba en la universidad nacional de Córdoba en esta universidad nacional de Córdoba del año 2018 que tiene la tarea de conmemorar los 100 años de la reforma del 18 y los 10 años de la CRES del 2008 esas dos cosas van a ocurrir simultáneamente el año que viene yo ya vi no sé si los compañeros también algunos borradores que empiezan a circular de la conferencia son horribles son horribles están muy por debajo de la declaración final del 2008 es necesario militar para que esos borradores no se conviertan en la declaración es necesario estar muy atentos a que la declaración final de la conferencia regional 2018 no sea peor no represente un paso atrás por lo menos mantenga los principios fundamentales que pudieron establecerse en 2008 no puede no decir la declaración final de la CRES 2018 que se va a hacer en la Argentina que la universidad es un derecho humano universal y tenemos serio peligro de que no lo diga porque el clima de épocas hoy en América Latina no está para decir eso por lo tanto nosotros tenemos que seguir diciéndolo con mucha fuerza me parece que tenemos que insistir en la idea de reivindicar los derechos y de reivindicar las libertades hoy en la Argentina tenemos que volver a militar por las libertades más elementales tenemos que volver a preocuparnos por las libertades liberales más elementales al mismo tiempo que no abandonar la militancia por las libertades republicanas o públicas por la idea de soberanía que señalamos al principio y tenemos que seguir insistiendo con la idea de los derechos y para lo que aquí importa de la universidad como un derecho de los individuos y del pueblo me parece que tenemos una flor de tarea en un contexto que pinta muy difícil bueno, muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos a la